Hola, soy Melissa Antimo y es un orgullo participar como reina de estas ferias del Piscador 2019 y al mismo tiempo hacer una cordial invitación por parte de su servidora y del Comité Pro Fiestas de Estación Delta este 11, 12 y 13 de octubre. Los esperamos. Que hoy camina de su mano.